qué tal amigos cómo estamos buenos días buenas tardes buenas noches mi nombre es Juanja Bengual bienvenido a este canal plan de enfoque puntocom y hoy os voy a contar mi próxima formación tras el plan enfoque punto info que es un enfoque es un curso de marketing orientado presencial me estoy empezando a preparar un curso online como lo estoy empezando a montar tengo ya el guión porque ya sabéis que de información desde hace bastante tiempo quería saber y por eso me gustaría me encantaría que dejaras tu opinión aquí abajo en este canal o sea que sea que estás escuchando y viendo esto puesto que ya sabéis que lo expongo por todo antes que nada suscríbete si quieres seguir estando al día en cuestiones de marketing y de ventas pues bien este curso todavía no tiene nombre pero estoy barajando diferentes nombres no podría ser el plan de enfoque el de siempre pero no estoy del todo convencido os diré con quién lo voy a hacer en breve puesto que estoy con una gente muy buena que hace funnels en galicia y creo que puede funcionar bien porque es un curso enfocado sobre todo a mi especialidad que es business to business o sea lo que son las ventas a empresas he empezado a elaborar el guión de este curso online que estoy pensando sobre todo no solamente en el nombre sino en cómo lo voy a elaborar mi intención es hacerlo con varios módulos en cada módulo habrá una serie de temas y lo que voy a hacer es a todo aquel que se apunte enviaré en formato tripping con email pues le enviaré pues una lección donde habrá un vídeo pequeño corto cinco minutos explicación luego se le envía un documento para que haga esa persona el trabajo que toca y así uno tras otro no sé si todos los módulos van a acabar en un cuestionado en un mano a mano me han recomendado que lo haga por skype con 10 o 20 personas porque uno a uno quizás podría ser encarecería mucho el curso estoy dando una vuelta a eso pero os voy a contar un poco lo que tengo escrito a día de hoy en cuanto al guión de este curso a ver qué os parece a ver si os falta algo si echáis de menos algo o si por el contrario quitaría es alguna cosa el título del curso va a ser seguramente cómo vender a otras empresas en un entorno digital y todas las técnicas de forma rápida y es un curso online es un curso con varios módulos el primer módulo se llama elabora tu plan de ventas es un módulo de unos 30 minutos en el cual además de la presentación los títulos de los módulos son los siguientes cómo saber lo que necesita la gente pasearemos por google trends planificador de palabras clave de ads facebook ads cables finder google buscador para saber las tendencias el segundo tema de este primer módulo es qué propuesta de valor enseñar al mercado que vender o sea cómo hacer la propuesta de valor cómo buscar la diferenciación las necesidades que se cubren etcétera etcétera estos eran unos seis minutos de curso luego hablaremos en el tercer la tercera parte del mayor persona que es muy importante donde la persona va el que esté en ese curso va a aprender a hacer un traje de ese mayor persona de ese comprador de ese avatar de comprador etcétera etcétera el dafo en el evento de speech o pitch y cómo hacer la propuesta de ventas todo eso va a ser barajado entre vídeo un formulario y unos pequeños trabajos para ir construyendo él ese plan que es el primer módulo que es la hoja de ruta el primer módulo elabora tu plan de ventas segundo módulo tu producto o servicio y cómo adecuarlo a ventas calculo que serán unos 20 minutos de trabajo de vídeos luego será el trabajo que haga cada uno en casa este módulo pues tendrá la parte uno que será competencia diferenciación la parte 2 cómo poner un precio la parte 3 quién puede revender la distribución básicamente la parte 4 la venta cruzada cómo enseñar a hacer venta cruzada selling cómo desarrollar los productos para poder vender anexos esto en definitiva son técnicas de venta no el tercer módulo será segmenta desarrolla al cliente donde cada uno de los que participen en este curso que voy a dejar el link para que os apuntéis si queréis que van a poder decir en este módulo van a poder segmentar y trabajar el cliente a largo plazo que esa es mi intención cuarto módulo va a ser ponernos objetivos cómo definir los objetivos qué actividad para cubrirlos quiero que cada persona que asista a este curso sea aprenda a trabajar con objetivos y aprenda a tirar del carro él solito o ella solita para poder llevar a cabo ese plan de ventas o ese curso de ventas a empresas que es donde más enfocó y también habrá el cuadro de mando la gestión del tiempo enfocado objetivos etcétera identificar oportunidades quinto módulo será cómo atraer el cliente aquí entramos en materia aquí en principio voy a hablar de en qué canales vas a atraer a tu público cómo puedes elaborar contenido que atrae el público marketing de contenidos cómo puedes hacer la política editorial para atraer a tu público cuál va a ser el imán el lead magnet del generador de prospectos cómo crearlo cómo usar canva etcétera etcétera es un módulo pensado para atraer sobre todo con marketing de contenidos y con otros sistemas que ya sabes que aquí puedes ver cómo uso yo los sistemas para atraer clientes de 2b o clientes de empresa para desarrollarlos y captar los sexto módulo va a ser conecta y pide cita ahí sí que entramos en materia no trabajaremos cómo trabajar para conectar con empresas a través del mail a través del linkedin a través de el teléfono también porque no a través de networking o a través de conseguir bases de datos de clientes que esa es otra de las partes si ves que falta algo que sobra algo comentamelo abajo porque estoy adaptando el curso y mi intención es lanzarlo en un mes un mes y medio se vende depende como vaya el siguiente módulo es cómo organizar el trabajo comercial y ahí sí que uso mí lo que yo uso el calendly para citas el google calendar para tener bien agendado google contacts whatsapp gestionar con un crm como cápsule seguramente va a ser el que vayamos a usar el séptimo módulo es cómo vender con linkedin directo al grano cómo hacer un perfil cómo contactar y cómo hacer marketing de contenidos a través de la red social de 2b el octavo módulo email marketing ya sabéis que es una de mis pasiones aquí podéis ver por ejemplo arriba alguno de los vídeos que habla de cómo hacer email marketing ahí hablaremos de cómo trabajar mailchimp de manera sencilla cómo subir una lista cómo hacer cómo poner un captador cómo hacer un formulario y en última instancia empezar a hacer alguna campaña de contenidos o de captación no solamente contenidos y el módulo que va creo que es el 9 va a ser cómo vender cómo vender el one to one las fases de la venta cómo negociar cómo presentarse cómo detectar oportunidades todo eso que también podéis ver en vídeos de aquí arriba que os expongo cómo cerrar una venta por ejemplo y otro módulo va a ser el coaching y gestión de equipos puesto que este este curso que voy a poner en breve por cierto voy a dejar un link para que os apuntéis si os apetece información sobre este curso que en breve tendréis lo vais a ver sobre el súper puesto aquí en este en este link podréis apuntaros sobre el link de descripción de este vídeo para apuntaros cuando salga si os apetece también hablaremos de adwords la manera fácil de hacer ambos para los menos iniciados que es adwords express y un pelín hablaremos sobre cómo llegar al público a través de facebook e instagram básicamente a conocer una campaña de manera fácil y orientada al público objetivo estos son los módulos que en principio tengo pensados poner en este curso online que tendrá también una parte práctica y también tener una parte física en la cual a través de skype o zoom no sé exactamente cuál voy a usar todavía yo podré orientar con las preguntas que queden a grupos de día y darle una vuelta si te apetece te pre apuntas en descripción de programa con el link que eres y ya sabes que bueno me gustaría saber tu opinión a ver qué es lo que ves que falta o ves que sobra en este curso online que en breve voy a lanzar desde este canal nada quería saber tu opinión gracias por estar ahí en este vídeo en este canal nuestro hablando de marketing sabes que tienes dos vídeos al final de este vídeo para poder seguir aprendiendo yo lo hago cada día nos vemos en el próximo hasta luego chao ah